Música Estados de ánimo, entonces Ay comadre, se nos cayó el evento Música Ellos se comunican por medio de golpes Un golpe Quiere decirse Ay comadre, se nos cayó el evento Adiós y señores chingos, como están el día de hoy Bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano Con Shiro de Shiro no Yume Oigan, agárrense el calzón Porque se les va a caer con el chisme que les traigo el día de hoy Así que si tú te quieres enterar de lo que sucedió El día de ayer con Twice Y en qué escándalo estoy involucrado El grupo sin saberlo Quédate conmigo en este video No olvides suscribirte, activar las notificaciones Seguirme en todas mis redes sociales En la caja de descripción Te voy a dejar los links Y oye comadre, no seas culera Si te sale un anuncio en este video No lo quites, velo completo Una quiere salir de pobre Una quiere figurar Quiere ser famosa Música Resulta que a nuestras hermanas de Twice Nos las andaban tachando de satánicas De subliminales Que andaban queriendo matar a sus fans Porque les revelaron una canción Que te pone los pelos de punta Todo esto empezó el día martes por la mañana A través de Twitter Todo esto se desarrolló en Twitter y en Spotify Pues resulta que andando por allá en Twitter Se empezó a hacer tendencia Un tema acerca de la supuesta canción Que habían revelado a través de la cuenta de Twice Dentro de Spotify Que era una canción de título Stranger La cual se oía muy raro La cual tenía supuestamente un mensaje subliminal Que causaba efectos y malestar en la persona que lo estuviera escuchando Es decir que si tú te ibas a Spotify Y te aparecía esta canción Y que si la escuchabas Pues te dolía la cabeza Vómito Embarazo O sea de que te embarazaba Básicamente Como que te dolía la cabeza Como que te sentías estresado Como que se te ponían los pelos de punta Loca Básicamente Esquizofrenica Y las chicas de Twice Sin saberlo Su nombre se vio involucrado En esta situación Y es que La cuenta de la cual se colgó esta canción Se llamaba Twice Como si la cuenta de Twice Hubiera sido hackeada Y esto fue lo que empezaron a decir Los fans de Twice A través de Twitter Que las chicas Y que JWP Entertainment Habían sido hackeados Y que algún hacker Le había quitado su cuenta de Spotify A Twice Y habían colgado esta canción La cuenta de Twice Nunca fue hackeada La cuenta de Twice Estuvo intacta Simplemente que la cuenta En la cual se posteó Esta canción Se llamaba Twice Era una cuenta de algún usuario Que también se puso El título de Twice Recordemos que Twice no solamente Está registrado Para ellas Amigas Se me está acabando La pila de la cámara Voy a poner el celular Amigos Perdón que cambiemos Tan horrible De calidad Pero es que se me acabó La pila de la cámara Entonces voy a terminar De grabar este video Con el teléfono Por eso es que Nos vamos a ver De manera diferente Resulta que se empezó A hacer un embrollo En Twitter Porque los fans de Twice Y varios K-popers Estaban compartiendo Información Acerca de esta Supuesta canción Que se había filtrado A través de la cuenta Oficial de Twice Dentro de Spotify Lo que decían Los fans de Twice Y los fans del K-pop Es que nadie Debería de escuchar Esta canción Porque las personas Que lo habían escuchado Habían experimentado Sensaciones y emociones Raras Como de hasta Quererse suicidado Porque aparentemente La canción Tenía un mensaje Subliminal Y aparentemente Los sonidos De la canción Y la letra De la canción Hacían que las personas Reaccionaran De cierta manera Y si son muy sensibles O son personas Como con mucho estrés O que sufren De depresión Podrían experimentar Tanto dolores físicos Tanto cosas físicas Como situaciones emocionales Que pudieran llevarlos A tomar una decisión Pues no muy agradable Yo escuché la canción Y ahorita les cuento Cuál fue mi sensación Gran parte De los kpopers Que empezaron A compartir Esta información Y también Varios fans Confundidos De twice Decían que La cuenta De twice Había sido Hackeada Que alguien Le había robado La cuenta Twice A jwapay Y estaban Muy enojados Porque jwapay Ni las chicas Habían dado Un comunicado O se habían pronunciado Acerca de esta situación Y ahí les va Hermanas Resulta que En ningún momento La cuenta Oficial De twice Fue hackeada La cuenta De twice Siguió Funcionando Perfectamente Pero es que la cuenta A la que se subió Esta canción Con supuestos Mensajes subliminales También se llama Twice La cuenta También tiene Ese mismo nombre Yo inmediatamente De que salió esto Me fui a Spotify Y me fui a buscar La cuenta de twice Y la cuenta de twice Seguía funcionando Perfectamente Estaban todos sus singles Estaban todos sus mini álbums Todos sus álbumes Era la cuenta Verificada Seguía la imagen De las chicas De twice De hecho Aquí en la pantalla Les voy a estar poniendo Un video Y una captura De pantalla Son dos cuentas Que nada tienen que ver En ningún momento Las chicas de twice El grupo coreano Fue mencionado Por esta otra cuenta Fake En ningún momento Hizo referencia A las chicas La canción Supuestamente Muchos dicen Que estaba en coreano La verdad es que Son sonidos Simplemente extraños Sonidos como Cosas así bien raras Distorsionadas Las chicas No tenían nada que ver Con ese pedo Y quienes Terminaron metiendo A twice A nuestras chicas En este pedo Fueron los mismos fans Que empezaron A asumir Que esta canción Se había subido A la cuenta oficial De twice Y que twice Había sido hackeada Pero realmente Las chicas de twice No tenían nada que ver En este pedo Ni tampoco Habían sido hackeadas Ahora Pasando al asunto De la supuesta canción Satánica Diabólica De todo lo que ustedes quieran La verdad es que Si hay personas Que experimentaron Como sensaciones Muy raras La verdad Yo no sé a que se deba Yo escuché la canción A mi me dio hambre O sea yo ya tenía hambre Pues no No es como que me provocó hambre A mi no me provocó nada Ni me provocó depresión Ni me dolió la cabeza Ni me dolieron los ojos O sea yo La escuché Y dije Ay que raro está esto Porque la canción Si está muy rara Eso si hay que decirlo Está bien rara Quien sabe que mente Curiosa se le ocurrió Hacer esa canción Y subirla al spotify Como les dije en mi instagram Si ustedes saben Que son de mente frágil Que son emociones frágiles Que están medias locas De la cabeza Para que van a escuchar eso Si saben que les va a hacer daño Comadres No se expongan Si ustedes ya están loquitas De por si Pues no hay necesidad De que se vayan a escuchar Esas cosas Y que se pongan más mal No se realmente Si provoque reacciones Raras o extrañas En otras personas Estuve leyendo muchos comentarios Y vi algunos otros videos De personas Que supuestamente Si les generó reacciones Y les generó dolor de cabeza Y esas cosas Yo no digo que no pase A mi no me pasó Pero comadres Tampoco se arriesguen Ahora Si ustedes quieren ir A escuchar la canción Vayan Si les da curiosidad Vayan Pero ya saben Locas Pueden quedar Mejor ni se expongan Comadres Para que quieren Y después andar Todas ahí voladas Todas con el dolor de cabeza Si tienen mensajes subliminales O no Miren la verdad Es que quien sabe Porque si está bien Les digo que la canción Si está muy extraña Mi teoría Y mi cabeza Y mi razonamiento Me dice Que todo este tipo de emociones Porque si te da como Medio escalofríos Cuando la escuchas Puede ser que sea provocado Por la misma predisposición Que ya llevas O sea que te sugestionas De tanto que vas leyendo Y de como te enteras Porque evidentemente Te enteras por Twitter Porque hay personas Que están diciendo No escuchen esta canción Comadres Porque se van a volver locas Les va a doler la cabeza Y lees todos los comentarios Y evidentemente El cerebro es muy poderoso Comadres El cerebro es Una máquina de poder Y que si el cerebro Te dice Estás embarazado Embarazado estás O sea el cerebro Tiene tanto poder Que puedes llegar A crearte un embarazo Psicológico Si tu cerebro Ya leyó todos esos comentarios Y ya predisposiste A tu cerebro A que te vas a sentir mal Y ya llevas toda esa El cerebro El cerebro te va a decir No si te duele la cabeza Comadre Escuchaste esta canción Y te dolió la cabeza Te dio vómito Ya te sientes depresiva La triste Tristeza te dicen Yo creo que va por ese lado También sé Y también creo Que hay canciones Y hay melodías Y hay sonidos Que nos ponen Los pelos de punta Que nos suben Los niveles de estrés Que nos pueden deprimir Por eso es que la música Es tan poderosa Porque así como hay música Que nos puede hacer sentir feliz También hay música Que nos puede sumir En una depresión Por el que creen Que cuando estamos tristes Afrontamos una situación difícil O simplemente Cuando tenemos Como un dolor De amor O de que te enamoras De alguien Y no te hace caso Porque te dejó la fria en son Te vas a escuchar Cierto tipo de música Porque ese tipo de música Te genera como un ambiente Y te Como que te hace sentir Más triste Y te sume más En la depresión Por eso la música Va muy de acuerdo A nuestros estados de ánimo Entonces Ay comadre Se nos cayó el evento Ya estamos señor director Ahí está Ay comadre Se nos está cayendo el evento Es que donde está el teléfono También está Entonces les decía Que posiblemente También la reacción Que generan ustedes Esta canción Si es que la han escuchado Se debe a los sonidos Las ondas De frecuencia O algo así De los sonidos Pueden estar Demasiado agudas O pueden estar Demasiado graves Lo cual Nuestro cerebro Se tarda muchísimo En procesarlo También nuestro cerebro Puede no reaccionar De manera positiva Hacia ciertos sonidos Hay personas Que por ejemplo Los maullidos De los gatos Los ponen De pésimo humor Les duele la cabeza Y son porque Y son porque las frecuencias Van variando mucho Y tienen muchas variaciones Entonces también Mucho de eso Se relaciona Con los sonidos Que tiene la canción Tiene unos sonidos Como muy de película De terror Y entonces Cuando tú ves Una película de terror Lo que más miedo te da Es la música Que le ponen ¿Por qué creen Que la música Es tan importante En una producción Ya sea de televisión En una serie En una película Porque esa música Va a hacer que conectes Tus emociones Con lo que estás viendo En la pantalla Entonces Yo creo que también Por ese lado va Y a mí Emocionalmente No me generó nada Es una melodía Desagradable Para mi oído No para mi cerebro No para mis emociones No para mi Pero para mi oído O sea A mi oído No le gusta escuchar esto Porque está demasiado agudo Y las voces Están como muy distorsionadas Pero pues bueno Ustedes comadres Si ya fueron a escucharla Pues ahí Miren Yo al rato No quiero saber de ustedes En manicomio Yo no quiero saber Que locas quedaron De que no es una bonita canción Y de que les puede dar miedo Si esa cosa Yo la escucho de noche Ahí si ya Espantada voy a quedar Porque les digo Que eso está muy de terror Como muy de esta Como para ambientar Una película de suspenso Ustedes Acá abajo en los comentarios Díganme Que opinan acerca De esta canción Ya la escucharon Creen que si es de Satan Creen que si tiene Como que miren Al mismísimo ahí metido Creen que si tiene Un mensaje subliminal Supuestamente lo que decían Es que la letra Incita a suicidarte Y a cosas Miren comadres Eso del suicidio Está bien fuerte Y con eso no se juega Con eso no se juega Si tienen un problema Muy difícil Comadres Busquen con quien hablarlo Todo se soluciona Menos la muerte El suicidio no es una opción De una vez se los digo Porque miren comadres Donde hagan una estupidez Yo se los juro Que en la otra vida Que nos encontremos Me las agarro A cachetadas por locas Hasta aquí el video Del día de hoy Eso fue lo que pasó Con Twice Twice no tenía Nada que ver acá Twice las metieron Sin que ellas quisieran Meterse a Twice Pero por otro lado También esto es bueno Porque el mundo Empezó a hablar de Twice El mundo ya sabe Quien es Twice Las van a ligar A este evento Y las van a ligar Automáticamente A esta situación Y a este momento La gente En su cabeza Ya tiene que existe Un grupo que se llama Twice Y cantan K-Pop Y automáticamente Y toda la gente Que se entere De este pedo en Twitter Va a ir a ver Quienes son Twice Porque les va a llamar La curiosidad A ver si tienen Otra canción así subliminal Y no tarda Miren yo se lo que les digo El internet Es así Y no nos sorprenda Si el día de mañana Salen un chorro De artículos De gente De YouTube De YouTubers De influencers Diciendo Reaccionando A la canción Satánica de Twice O el nuevo video De Twice Tiene un mensaje subliminal Y el internet Es muy predecible Comadres Entonces Hay que estar atentos Porque si eso sucede Evidentemente Yo también voy a tener Que hacer video Porque Famosas queremos ser Ya les dije Al final de cuentas Nosotros vamos a seguir Escuchando a Twice De aquí Hasta que el grupo Pues de aquí Hasta que nos moramos Porque el K-Pop Ahí va a seguir el grupo Aunque se disuelva Ellos felices de la vida Ellos ganando Como siempre Llego a Payment No tienen nada Que decir de esto Porque no fue su cuenta No fueron hackeados En ningún momento Y pues nada amigos Hasta aquí el video Del día de hoy Espero les haya gustado No olviden suscribirse Activar las notificaciones Seguirme en todas Mis redes sociales Les voy a dejar Los links Acá abajo En la caja de descripción Y no olviden Dejar su comentario Acerca de este tema Compartir este video Y pues nos vemos Hasta el próximo video De Chisme Coreano Yo fui Shiro Y esto es Shiro no Yume Bye bye